El 9 de junio se celebra a San Efraín. Su nombre del hebreo significa fructífero. Él nació en la ciudad de Nisibis, en la actual Turquía, hacia el año 306. Recibió el bautismo en Siria cuando tenía 18 años. Fue diácono y tras la conquista persa de su ciudad se retiró a Edesa. Allí compuso poesías e himnos que le hicieron recibir el nombre de Arpa de Dios o Cítara del Espíritu Santo. Introdujo por primera vez las voces femeninas en los himnos. Con la música logró que los fieles memorizaran mejor la doctrina católica. Murió en Edesa en el año 373. Fue canonizado en 1920 y declarado Doctor de la Iglesia.